como que Sama habría autorizado, ¿no? Entonces, esa es cuestión de hacer, cruzar información, y una vez que tengamos la información, ponemos en consideración, pero en realidad no hemos coordinado ninguna oportunidad, ¿no? Ya, perfecto. Muy bien. Bueno, estaremos atentos entonces a todo lo que suceda con respecto a este tema de esta mina que pretende tener licencia de aguas en esta zona cuando se sabe que las superficiales ya se han declarado agotadas y se sabe que primero es para consumo humano, segundo para agricultura y tercero para minería, y lo que sabíamos era que la municipalidad de ITE estaba trabajando proyectos de agua con el ejército y reservorios en la zona de ITE también para los agricultores. De nada valdría si van a tener una empresa minera que se va a llevar el agua. Claro, como digo, desde ya nosotros vamos a oponernos rotundamente a base de la sustentación técnica y sobre todo con la fuente de vida. Y nosotros no vamos a permitir, como digo, vamos a reunirnos y vamos a tomar acciones contra esta empresa, ¿no? 8.19, alcalde, cambiándole el tema, ¿nunca vino Vladimir Oguarok? Bueno, estamos en espera que nos convoquen a la próxima reunión. Nos han indicado que sería la primera y la segunda semana de agosto. Entonces, esperemos que nos convoquen. Pero ya estamos cerrando la primera. Claro, esperemos que la próxima semana nos convoquen a esta reunión, ¿no? Esperemos que sea así. Y es lo que nos han informado, que la primera y la segunda semana estarían convocando a esta nueva reunión para tratar sobre la mesa. ¿Se mantiene la posición de la mesa de no llevarla adelante hasta que el señor Oguarok no venga a brindar explicaciones sobre las declaraciones que dio en Lima de que ya el caso de Tangna o de Jorge Bazar estaba cerrado? Obviamente es un pedido que lo hemos hecho en la mesa y hay que dar cumplimiento. Todo pedido que se hace en la mesa tiene que cumplirse. En todo caso, no tendría sentido llevar adelante la mesa, ¿no? Entonces, vamos a exigir que esté presente esta autoridad el día que vamos a ser citados, ¿no? Perfecto, gracias por atendernos el día de hoy. Muchas gracias a usted. 8.20 de la mañana, entonces, hoy se cumplen los 10 días. Bueno, hay que primero saludar a esos jóvenes que vinieron aquí a la radio, Wilber Humire y Aurelio Pare, a hacer la voz de alerta con respecto al tema de esta solicitud que estaba presentando esta empresa minera, Total Genius Iron Mining, ¿no? que explota el yacimiento minero Breno Miguel 2. Breno, Breno Miguel 2. En realidad es un cerro que allá, según la información que nosotros manejamos en la zona de Sama, más que en Ite, y el cerro se lo están cargando con un cargador frontal, lo suben a camiones y eso lo llevan a Ite, perdón, a Hilo, en Hilo lo embarcan, lo suben a un barco y se lo llevan a China y en China procesan esa tierra y sacan hierro, según la información. Ahora, cuánto hierro, ¿no? De qué calidad pagan Canon, qué recibe Ite, qué recibe Sama, que es un distrito tan pobre y además quebrado, ¿no? Quebrado, ese municipio después de las gestiones de Bertoloto no se recupera, ¿no? Así que vamos a tratar de profundizar más este tema con respecto a esta empresa minera ubicada en esta zona.